¿Qué es Detractor? Detractor es una plataforma de entrenamiento online basada en nuestra formación, nuestra experiencia, nuestra forma de entrenamiento en el CrossFit, destinada a todos aquellos atletas que quieren dar un paso adelante a nivel de rendimiento en CrossFit. Por eso lo dividimos en dos sistemas, que uno es la tarifa RX y otro sería la élite. La tarifa RX al final son dos planificaciones que van en conjunto, pero simplemente la programación RX es una sesión al día, mientras que la programación élite son dos. Aproximadamente también va a dar servicios a otro tipo de público que siga nuestra visión. Siempre será una plataforma de entrenamiento duro, exigente, pero no solamente será para aquella gente que quiera competir, pero en el momento es eso, para gente que tenga cierta experiencia en CrossFit ya y quiera dar un paso adelante a nivel de calidad de entrenamiento. ¿Cómo vais a planificar esta temporada post-open? ¿Priorizáis la fuerza? La época post-open puede ser que sea una época de preparación general, para mucha gente ha terminado la temporada. En este caso no es así porque ahora después del open habrá muchas competiciones sancionadas y además habrá un próximo open en octubre. Por lo tanto, la programación no puede, no pueden haber grandes cambios y la fuerza, nunca en mi programación hay una prioridad real sobre la fuerza. Evidentemente que la fuerza es algo muy importante, evidentemente que ahora en una fase de pretemporada se trabaja mucho, pero no hay que darle más prioridad de la que toca. Es importante sí, pero es muy importante otras cosas para rendir en CrossFit y sí que se trabaja de unas formas o de otras formas en según en qué momento de temporada estamos. ¿Qué nivel tendría que tener un futuro usuario de entrenamiento? Cualquier persona puede hacer la programación del tractor siempre y cuando domine la mayor parte de los ejercicios de CrossFit y que sobre todo no tengan la necesidad de ser corregidos constantemente por un entrenador. Si este es el problema, lo que deberían hacer es las sesiones del día de su box y que el entrenador les enseñe la base de los movimientos. Luego, evidentemente, poder corregir detalles, eso es a lo que nos dedicamos, no hay ningún problema, pero sí que se deberían dominar la mayor parte de los ejercicios de CrossFit. ¿Hay programaciones específicas para máster? No, no hay programaciones específicas para máster. A lo mejor en un futuro hacemos programaciones específicas para máster, pero en un principio no hacemos programaciones específicas para máster. Tenemos máster que entrenan con nosotros, entrenan al mismo volumen y la misma intensidad a la que entrenamos nosotros, en su justa medida. Es verdad que lo que afecta más a un máster es su nivel de recuperación. Los másters pueden realizar perfectamente las dos opciones que tenemos de momento a nivel de entrenamiento, que son la élite de dos sesiones al día o la RX de una sesión al día. Y si hace falta adaptar algo a nivel de carga de entrenamiento, pero haciendo máster se puede estar muy en forma también, se puede entrenar muy duro y pueden perfectamente hacer la programación del tractor. Me estoy probando con la terapia para llegar en forma a máster 60. Con dos cojones, ¿qué edad tienes, tío? Es el tractor para mí. ¿Y qué edad tienes? Tiene casi 60 años. Bueno, es que depende de muchas cosas. Esa pregunta depende de muchas cosas. Una, ¿qué edad tienes? Dos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo CrossFit? Tres, ¿qué nivel tienes y cuál es tu implicación dentro de este deporte? Y segundo, ¿qué marca tienes? Hay que ser realista con todo eso. O sea, esa pregunta es... ¡Pasa palabra! ¿Programaciones para boxes? No, de momento no tengo previsto hacer programaciones para boxes. Creo que las necesidades de un box no son solamente las de optimizar su rendimiento, sino muchas cosas a lo largo de esto y creo que hay que conocer muy bien a tus clientes y no solamente unos cuantos, sino el gran volumen de clientes de un box y es difícil la distancia y creo que no es la mejor forma de hacerlo online. ¿Cuándo estará disponible el acceso a los resultados de todos los boletas del tractor? Estamos trabajando en ello. Esperamos tenerlo lo antes posible. No es fácil, todo esto requiere, aparte que sois mucha gente la que está ahí dentro del tractor, requiere que todo esté muy bien cuadrado. Tenemos muchas ganas de eso, porque aparte sabemos que será un plus más de motivación para vosotros, sabemos que es algo que os gusta, igual que en Open gusta mucho ese juego que hay cuando se ven los resultados, dónde estás y la media y esperamos tenerlo lo antes posible. Estamos trabajando en ello. ¿Cuándo salen los entrenamientos de 30 minutos? De momento, entrenamiento de 30 minutos puede haber, pero no está dentro de los proyectos que se van a realizar de forma inminente. Hay muchos proyectos muy interesantes y que esperemos tenerlos listos lo antes posible. Luego, los próximos proyectos son los packs de entrenamiento específicos, que en un futuro ya casi inmediato vamos a empezar a explicar qué son y a quién va dirigido. Y sí que los packs de los entrenamientos de 30 minutos forman parte de nuestros proyectos, pero no de forma inminente en este caso. ¿Alguna idea de hacer algún camp? ¿Para cuándo un training camp? Para cuándo un camp, lo antes posible. Cuando podamos, estamos ahora organizando todo el viaje a Islandia, post-Islandia y antes de empezar verano queremos ya hacer uno o dos camps y vamos a decir exactamente la fecha que va a ser y vamos a anunciarlo próximamente. ¿Hareis camps por niveles? Sí, haremos camps por niveles porque ya tenemos un abanico bastante importante de atletas en el tractor, con necesidades distintas también a nivel de entrenamiento. Por lo tanto, en función de los resultados que vais colgando, tenemos perfiles distintos de atletas y en función de esos perfiles vamos a ir generando camps para cumplir con sus necesidades. ¿Horas semanales de entreno del equipo de competición? Más o menos, entrenamos unas 4 horas diarias aproximadamente, unos 5 días a la semana, por lo tanto son alrededor de unos 20 horas de entrenamiento semanales. ¿Recomiendas hacer medcons cada día? Medcons, al final el concepto de medcons es acondicionamiento metabólico, pues sí. Siempre hacemos un acondicionamiento metabólico, el acondicionamiento metabólico es muy amplio a nivel de concepto, por lo tanto hay muchas vías energéticas en las cuales podemos trabajar o incidir, hay muchas intensidades que podemos trabajar en función del objetivo, por lo tanto nosotros hacemos un medcon cada día. ¿Consideráis que es bueno entrenar todos los días? ¿Es bueno entrenar todos los días? Pues sí. ¿Es bueno entrenar todos los días al 100%? No. Moverse es importante, no solamente a nivel físico, también a nivel mental. No dejar de moverte es importante siempre y cuando estés fuerte mentalmente. Hay días que sí, que quizás llevas mucha carga mental de entrenamiento y cambies tu mente de actividad. Poder combinar, por ejemplo, el trabajo semanal con clases de yoga, con clases de natación, con masajes, descargas biofaciales. Al final lo que haces, ese yin y el yang, lo que haces es mejorar tu rendimiento. Nunca puedes estar hasta arriba, el pico, nunca. Y lo último que hay que tener muy presente, que quizás es lo más importante, es escucharse uno mismo. Hay veces que no entiendes por qué, no tenías pensado tener que hacer unos días de descarga, porque pensabas que la programación era perfectamente asumible y no es así. Por lo tanto, hay cuestiones que a veces es imposible tenerlas 100% controladas y en el momento que tu cuerpo o tu mente necesite apartarse o cambiar o bajar la intensidad de entrenamiento, puedes hacerlo. Escucharse al cuerpo es la mejor forma de adaptar correctamente los entrenamientos. ¿Cómo podéis seguir ese ritmo de entrenamiento cada día al máximo nivel? El entrenamiento diario no es al máximo nivel. Al final de la programación hay medcons donde pido que la exigencia sea máxima y hay medcons que la exigencia no debe ser máxima. Evidentemente es un grupo de competición y como el nombre indica, la demanda es muy alta a nivel energético y tu vida tiene que estar un poco en consonancia a ese concepto. Que quiero decir que para llegar a esos volúmenes y esas intensidades de entrenamiento, también tu vida alrededor de eso debe estar adecuada. Debes poder descansar bien, debes poder comer bien, etc. Básicamente esas son las dos cosas que te permiten poder incidir hacia un trabajo de mucha más carga a tu cuerpo y es descansando bien y comiendo bien. O subiendo los niveles de testosterona exógena, que también es una opción que está utilizando muchísimo el atleta. Alimentación que sigue un atleta de élite, es decir, frecuencia de las comidas, composición y suplementos. Yo creo que alguien que debiera encargarse de la nutrición tendría que ser alguien especializado que sería un nutricionista. Dentro de la filosofía del tractor es come bien, come bien es... Nosotros comemos muy simple y también lo más biológico o ecológico posible. Es decir, intentamos no comer alimentos procesados o muy procesados. Si puedes comer carne de calidad, si puedes comer verduras de calidad, pues obviamente muchísimo mejor. Dieta es comer y comer bien para mí, eso es lo que es hacer dieta. Y eso, evidentemente, si eso es hacer dieta, lo he hecho toda la vida. Que es comer bien, alimentos de calidad y comer en función de lo que siento, ni nada más que eso. Por lo tanto, ¿qué tanto por ciento es importante una buena dieta en un entrenamiento de competición? Altísimo, es todo. Si tú no te alimentas bien, te sobreentrenará. Si tú no te alimentas bien, no descansará igual. Si tú no te alimentas bien, tu recuperación será menor. Pero al mismo tiempo, que sea lo más importante, no quiere decir que debemos obsesionarnos en ella, desde mi punto de vista empezar a pesar las cosas. Si no se tiene ninguna patología, si no se tiene algún problema de salud importante, si no hay que hacer un cambio muy importante a nivel de composición corporal. Para mí lo que hay que hacer es comer bien, comer sano, comer con coherencia y con cabeza. Y que sobre todo los alimentos sean lo más naturales y de la máxima calidad posible. Para mí esto es lo más importante de la alimentación. ¿Qué suplemento es más recomendable, ya que estoy compitiendo en crossfit? ¿Qué suplementos creen que son indispensables para el crossfit? ¿Recomendáis algún tipo de suplementación? Bueno, yo no soy muy experto en suplementación, pero yo considero que tener un buen carbohidrato intraentreno es una gran fuente de energía. Que es básico para nosotros, sobre todo con la cantidad de calorías que consumimos en el día. Al igual que obviamente un sustitutivo proteico, una proteína, BCAAs, en el caso de que tu alimentación a lo largo del día no pueda cubrir todo ese tipo de necesidades. ¿Y más sea a favor de una dieta estricta, planificada o una buena alimentación a demanda? El orden es importante. Obviamente que tú tengas una demanda de alimentación, es decir, que un día te encuentres con más hambre o menos hambre, la sensación es importante porque ya te está indicando que algo te falta. La sensación es importante. Que tú te sientas con ganas de tomar azúcar es más un vicio, como yo llamo, que cubrir unas necesidades. La clave del éxito es el orden. Por tanto, si tú tienes un orden semanal o diario, trabajo, entrenamiento, intenta que el timing sea importante. O sea, intenta cubrir bien ese timing. ¿Cuándo se podría considerar que estás listo para empezar a competir? Obviamente cuando tus marcas y tiempos comienzan a ser óptimos. En nuestro caso, a través de la plataforma. Ya tenemos bastante base, por eso nos gusta poner siempre los mejores tiempos y los tiempos objetivos, porque al final ya tenemos una idea de cuál puede ser tu nivel de rendimiento en base al tiempo que lleva haciendo la programación y los resultados que tienes. ¿Partidario de competir en escalado o es mejor esperar a RX? ¿Qué es? Aplaudo ver un snatch bonito, sea con 60 o sea con 100. Es decir, me gusta ver el crossfit bien hecho. ¿Qué opinión tenéis sobre los resultados vistos en el Open por los españoles y los super scores? Sí, las mejores marcas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Sí, bueno, yo creo que España ha tenido muy buenos resultados en Open. A vista está la estadística que se han hecho, que ha estado muchos de ellos en el Open en el tercer y cuarto mejor país del mundo. Y eso quiere decir que el nivel de los españoles es muy alto. Y eso es para estar orgulloso de nuestro país. ¡Viva España! Crossfit es el que tiene que certificar si es verdad o no es verdad una marca. A menos que Crossfit, la plataforma, no esté bien estructurada, Crossfit debería de mediar, y más ahora con el nuevo sistema que ha puesto de puntuación por países, debería de seleccionarse y mediar para que ese top 10, top 20, top 30 de cada país sea verdad a todas las marcas que han puesto. Esperamos que este año estén pidiendo todos los vídeos y se seleccionen de eso. Hay mucho nivel. ¡De puta madre! ¡Perfecto! Pensando en los games, ¿cómo repartirían las sesiones semanales de correr, fuerza, nadar, bots? Lo que hay que intentar es que todo ese trabajo manostructural de correr, nadar, ir en bici, estructurarlo bien para que no afecte mucho en la programación diaria de Crossfit Produre dentro del box. Será imprescindible hacer todo eso para prepararse para los games, porque seguro que en los games básicamente hay mucho trabajo de aplicar lo que entrenamos dentro del box en otras actividades fuera de él. Tendremos que ajustar muy bien qué sesiones tocan a posteriori para que esas sesiones sean correctas y puede dar ese estímulo. Por ejemplo, hay gente que nadar le afecta mucho a nivel de sistema nervioso y luego hacer sesiones a posteriori de fuerza no es lo más conveniente. O hay gente que ya está acostumbrada a ese tipo de trabajo y no le afecta. Por lo tanto, hay que valorarlo un poco en función de cada perfil de atleta en este caso. Vale, ¿cómo creéis que serán los games 2019 debido al sistema de clasificación mundial? No tengo ni pa' joler idea. Quizás seguramente hagan un sistema de clasificación, o sea, de eliminación. Solo sabemos que hay una cantidad de atletas brutales que van a ir por la cantidad de países que hay, que todo ello no tiene cabida dentro de esta exhibición, porque ya si todos los años han sido 40 los que han ido, al final tendrán que resumirse en ese mismo número de atletas. Por lo tanto, el sistema tendrá que ser algún sistema que quieran poner, en las modalidades de estructura que quieran poner, pero seguramente por eliminación. ¿Qué mejor haríais del CrossFit como deporte amateur si fueseis Greg Glassman? Hombre, yo primeramente la formación. Yo haría que la formación del D1 fuera un poquito más amplia, para que obviamente se garanticen que los atletas que abren, o los dueños de boxe que abren un boxe, pues sean gente que esté muy cualificada, esté preparada, de cara a que las clases del día no se conviertan en un WOT, un MET con solo, y sea también algo enseñar patrones de movimiento, palanca, reeducar la postura a la gente, que al final lo que busca la gente es mejorar su salud, mejorar su rendimiento y mejorar estéticamente. Cuando dicen que el CrossFit es lesivo, habría que entender también en qué lugar me están hablando a mí que es lesivo, porque si hay un buen boxe, no es lesivo si comienzas a enseñar bien a un atleta. ¿Cuando empezasteis con el boxe, en algún momento pensasteis que no saldría bien? Pues sí, creo que pensé más veces que no saldría bien, que saldría bien. Empezamos, abrimos el boxe en 2012, decidí abrirlo en una zona, muy buena zona para entrenar, pero muy mala zona para llegar a gente, es un polígono nuevo, que está muy bien, donde se puede hacer mucha actividad fuera, donde el espacio es excelente para practicar CrossFit, pero tiene puntos negativos también, que era difícil que gente que pasara por allí lo viera, era una época donde el CrossFit era muy poco conocido y costó mucho arrancar, costó mucho arrancar más de un año y medio, dos años, para empezar a ver un poco la luz como negocio. Por lo tanto, fue una época dura, pero bueno, trabajando duro y apostando por nuestra visión, pues al final hemos llegado a tener un boxe en referencia y que estamos muy contentos con la gente con la que trabajamos. ¿Qué pensáis de la psicología deportiva? ¿Es importante? Sí, muy importante la psicología deportiva. Al final es importante que te encuentres motivado, que te encuentres con ganas de entrenar, por eso nosotros somos partidarios del entrenamiento en grupo, como subimos nosotros en nuestro vídeo, en nuestro blog, para que veáis, lo que es entrenar en grupo, como el mismo grupo tira de ti, saca lo mejor de ti y al final no hay nada mejor que entrenar con compañeros, para mantener esa motivación alta. La motivación es muy importante. Si un atleta no tiene motivación, si no tiene subjetivos, si no se divierte, el momento que deja de divertirte es mal. Nosotros tenemos atletas muy buenos que no quieren competir, que lo que les gusta es divertirse aquí, como consecuencia de eso mejor se van a competir, pero luego hay otras atletas que les encantan competir y son muy buenos compitiendo, depende de cada uno. Pero lo más importante es que te diviertas y el momento que deja de divertirte, fuera. ¿Cómo planteáis el trabajo accesorio compensatorio para un volumen tan alto de carga? Al final el trabajo compensatorio no debería ser a una intensidad tan alta como para que influya en la carga sema de entrenamiento, sino que es un trabajo justamente como dice la palabra accesorio, que además que mucha gente no tiene por qué hacerlo, sino solamente aquellos que lo necesitan y aquellos a los que les programamos ese trabajo. No siempre hay trabajo accesorio, a veces la gente piensa que su base de entrenamiento debe ser en el trabajo accesorio. El trabajo accesorio es importante, sí, pero tampoco tanto. Por lo tanto, solamente aquella gente que lo necesite. Y sobre todo aquellas cosas que son más relevantes para CrossFit, porque CrossFit también es un deporte que según qué elementos crean algún tipo de desequilibrio, pero sin llegar a obsesionarse con hacer mucho trabajo accesorio. ¿Es normal que una semana se esté al 100% y que otras semanas baje tanto el rendimiento? Sí, sí, obviamente sí, claro que sí. Depende de muchas cosas, depende de todo de ánimo, depende del estrés, depende de la alimentación de la semana, depende del volumen que hayas tenido, es normal. Por eso al final lo que buscamos son marcas estables. Algo que es muy bueno en el tractor con el tiempo que estamos llevando es que al final tú ves los atletas que tienen diferentes tipos de picos, pero al final llegan a una estabilidad. Nunca puede estar rindiendo al 100% y obviamente mucho menos al 50%. Al final un atleta que destaca es aquel que hace normal esa intensidad y ese rendimiento por encima del resto. ¿Veis alguna semana de descarga? Sí, de vez en cuando. De vez en cuando no hay un protocolo fijo de 3-1, por ejemplo, que mucha gente lo utiliza. Depende del momento de la temporada, depende de justamente la carga de entrenamiento que llevamos encima, depende de las sensaciones de nuestros atletas, pero sí que más o menos máximo cada 5 semanas hacemos una semana de descarga. ¿Y mejor manera de ganar motor? Pues entrenar fuerte. Entrenar fuerte, exigirte los entrenamientos y sufrir, sufrir mucho. ¿Qué os gusta más, el cardio o strength? Me gustan ambas. Al final en el crossfit tienes que disfrutar de todo. Es muy importante el cardio, si quieres rendir, es muy importante el engine y es muy importante tener marcas de fuerza. Pero que tengas marcas de fuerza altas no quiere decir que vayas a rendir bien en crossfit. Creemos que es básico que el nivel metabólico sea alto, por eso nuestra característica al final con los atletas es que el metabólico sea alto. Pero sí es verdad que si algo nos caracteriza al tractor es el engine y es el motor, que es la clave importantísima del crossfit, que quizás se olvida mucho en los atletas de crossfit y es quizás la característica o la reseña más importante de ese título que se llama el ego. Que es quizás subir solamente las marcas de fuerza que no te sirven para nada si luego quieres rendir. Yo pienso que al final es al revés, que es que entrenando muy bien consigues luego estar más acostumbrado o saber enfrentarte de forma correcta a una competición. Como entrenamos se traslada la competición y no como competimos se traslada el entrenamiento. Por lo tanto es importante entrenar muy bien, es importante exigirse como toca en el entrenamiento y estar preparados mentalmente para poder competir. ¿Qué atletas van a competir en Reykjavik? Pues van a competir Javi Bustos, Brian Hernández, Rita García y Judith Toravadella. ¿Os veis con posibilidades en Reykjavik? Pues realmente creo que puede hacer un buen papel en Reykjavik, son grandes atletas, están en forma, llegan con un nivel de motivación alto y a nivel de forma física están muy bien, por lo tanto vamos a luchar para hacerlo bien. Nos hemos clasificado en el tercer puesto e intentaremos luchar para hacer un top 5, creo que sea un gran resultado. ¿A qué competición has asistido esta temporada? Los que tengan un nivel más alto pues el objetivo será luchar para conseguir plaza para los eventos sancionados de closet oficiales, como es el Lowlands, el French Throwdown, Reykjavik, etc. Por lo tanto esas serán las principales competiciones que vamos a intentar que haya representación de atletas del tractor. ¿Para cuánto camisetas vendrá online? Pues las camisetas no sé si se vendrán online, probablemente sí, haremos alguna edición para que se pueda comprar, también haremos ediciones que se sepa que son las ediciones que la gente se las ha ganado cuando nosotros publicamos algún reto. Para premiarles pues les vamos a conceder esa camiseta, pero no tengo una fecha exacta ni cuándo va a ser esto. ¿Para cuándo el próximo reto para ganar la camiseta? Pues el próximo reto probablemente lo vamos a lanzar estando en Islandia, ya lo teníamos más o menos previsto, y de la semana del 30 de abril al 5 de mayo vamos a lanzar ese reto para conseguir la camiseta. ¿Seguiréis subiendo vídeos semanales? Los vídeos semanales tenemos a la pobre Ana esclavizada y sí, cada semana intentaremos subir un vídeo, no serán todos los vídeos, vídeo blogs que explicarán toda la semana de entrenamiento, esto será una vez al mes e intentaremos también abrir el abanico de vídeos que realizamos para poder contar cosas distintas, no solamente lo que hacemos a nivel de entrenamiento. ¿Que no te lo voy a contar otra vez? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado que eres! ¡Coño! ¡Venga, coño, quítate de ahí! ¡Qué pesado! ¡Es culpa de este siempre, tío! Me lo has repetido por tu culpa, porque hoy salió perfecto. ¡Cómo la has liado de esta parte! Es que ya no me sale, tío, se me ha ido todo. Yo la lío mucho ahí. Estoy libre de pecado y protegido de toda perturbación. Vale, José, seguimos. ¡Pam, pam, pam! Bueno, ¿qué pasa? Que iba a decir una barbaridad, Ana. ¡Mar, que toca a ti! Detactor Builder. Secret program. Esto no lo podemos decir, Ana. Mírame. Nada más tío. ¡Nana no lo pregunto, te lo has inventado! ¡Hostia, tío! ¡Jose, ven! No, no, era broma. Bueno, bueno. Ana, que está bien. Y para de decir que sí, como... Dame un, no sé, un croissant de chocolate. ¡Concentración! ¡Ya ha terminado, José! Vamos de mal en peor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!